Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están diciendo que A, B, C, D es un cuadrado. También nos dicen que BQ es igual a QC y eso es igual a 1. Nos dicen que AQ es raíz de 3 y nos piden hallar X más Y más Z. Atento a lo siguiente. A nosotros nos están pidiendo hallar X más Y más Z. No importa si no conocemos cuánto vale X. No importa si no conocemos cuánto vale Y. No importa si no conocemos cuánto vale Z. Lo que importa es conocer cuánto vale X más Y más Z. Entonces, ahora, ¿cómo hallamos eso? Ya mira, primero vamos a hacer lo obvio, lo que cualquiera haría. Aquí, 1, 1 y esto de acá sería Y por isóceles. Esto de aquí es un cuadrado, entonces todos los lados miden igual. A, 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 A. Vamos a llamarle A minúscula. Ahora, ¿qué más hacemos? Acá sí viene lo complicado, por así llamarlo. Ya mira, ¿qué más podemos hacer? Date cuenta de algo. A, A, ¿sí o no? Bueno, X y Z. Si te das cuenta, estos ángulos que están aquí, están, por así decirlo, desordenados. Vamos a meterlo bien bonito en una figura. Y tú dirás, ¿cómo voy a hacer eso? Observa. De aquí, tú puedes trazar aquí formando un cierto ángulo. Puedes trazar aquí formando un cierto ángulo. Yo voy a trazar de aquí a aquí con la intención de que este ángulo sea lo mismo que esto. Y. Y la misma jugada aquí. Yo voy a trazar de aquí a aquí con la intención de que este ángulo sea Y. Y tú puedes estar diciendo, y oye, ¿por qué has hecho eso? Porque mira, ahora lo podemos prolongar, prolongar, prolongar y se ha formado acá un triángulo. Y observa esto de aquí. Si este ángulo, por ejemplo, vale teta, tú tienes que Y más teta es 90, ¿sí o no? Por estar en este cuadrado. Esto es 90. Y acá date cuenta. Y teta, entonces, todo este ángulo, ¿cuánto es? Es 90. Y esto es elegante, ¿sí o no? Y ahora, si tú vas más allá, mira esto. Pum, 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 pum. Un cuadrilátero. Y eso es algo muy bonito. Y ahora, mira. I, A, I. I, A, I. Este triángulo, con este triángulo son congruentes. Así que, uno, uno. Esto sería uno, uno. Ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver, tenemos que aprovechar este 90. ¿Y cómo lo aprovechamos? Lo aprovechamos de esta forma. Vamos a trazar de aquí a aquí. Pum, pum. Uno, uno. ¿Cuánto sería esto de aquí? Esto de aquí, todo esto, sería raíz de dos. ¿Sí o no? Ahora, uno, uno. Raíz de dos es el triángulo de 45 grados. Esto sería 45 grados. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Piensa. ¿Qué más haces? O te quedas ahí. Da, mira. Observa este triangulito de acá. Este triangulito. Pum, pum, pum. Raíz de tres. Raíz de dos. Uno. Cumple Pitágoras, ¿sí o no? Mira, raíz de tres al cuadrado es igual a raíz de dos al cuadrado más uno al cuadrado. ¿Sí o no? Cumple. Porque esto es tres es igual a dos más uno. Tres es igual a tres. Cumple Pitágoras. Entonces, como cumple Pitágoras, este triangulito es 90. ¿Sí o no? Y ya hemos dado un gran paso. Porque date cuenta lo que tienes. Tú tienes lo siguiente. Un cuadrilátero. 90. Vamos a ponerlo acá. Más. ¿Cuánto es? 45. Más. 90. Más. X más Y más Z. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo con rojo. Más X más Y más Z. Y todo esto, ¿a qué sería igual? Todo esto sería igual a 360 grados. ¿Sí o no? Y a partir de esto, tú puedes hallar X más Y más Z. ¿Y cuánto vale X más Y más Z? Vale 135 grados. Y esto sería nuestra respuesta, queridos amigos. Por eso en el inicio te dije que no importa si no conocías X, no conocías Y, no conocías Z. Lo importante es conocer X más Y más Z. Porque muchos alumnitos tratan de hallar X así, independiente, y de forma independiente, y Z también. Y no les sale. Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están diciendo que ABCD es un cuadrado. Y nos están pidiendo hallar la medida del ángulo BCN. O sea, nos están pidiendo hallar cuánto vale este angulito, que le vamos a llamar X. Ahora, mirad, en algunos problemas de geometría no es necesario hacer tantos trazos. En muchos problemas es cuestión también de jugar con los ángulos, como este de aquí. Observa, aquí tenemos alfa 90. Esto de acá, ¿cuándo sería? Sería 90 menos alfa. Pero esto de aquí es un cuadrado, entonces todo esto sería 90. Acá tienes 90 menos alfa, entonces este pedacito de aquí, ¿cuánto sería? Sería alfa, ¿sí o no? Y ahora tú dirás, y oye, ¿por qué has hecho esa jugada? Ya mira, date cuenta. ABCD, un cuadrado. En un cuadrado, todos los lados miden igual. Por ejemplo, si este mide a minúscula, este de aquí, ¿cuánto mide? Este ladito también mide a minúscula, este mide a minúscula y este a minúscula. Pero déjalo ahí. Y observa. Alfa, alfa. A, A. Mira lo que vamos a lograr con este trazo. Este trazo de acá es un trazo muy interesante. ¿Por qué? Porque con este trazo hemos logrado formar un triángulo isósceles. Además, tú tienes aquí alfa, aquí tienes alfa. Y en un triángulo isósceles, este ángulo, con este ángulo miden lo mismo. Así que, si esto de acá, por ejemplo, es teta, todo esto sería alfa más teta. Y como es un triángulo isósceles, aquí tú tienes alfa. Todo esto sería alfa más teta, entonces esto ¿cuánto sería? Sería teta. Y acá apareció algo más interesante aún. Se ha formado un triángulo isósceles pequeñito, por así llamarlo. Entonces, mira, teta, teta. Esto, que sea gusanito, esto ¿cuándo va a ser? Va a ser gusanito. Ahora, aléjate un poco de la cámara para que analices todo, para que observes todo. Porque muchos alumnitos no se dan cuenta de lo que tienen. Y acá ya tienes algo, algo bacán. Mira, A, alfa, gusanito. En este triángulo de acá. A, alfa, gusanito. Ahora, observa este triángulo de acá. A, alfa, gusanito. ¡Qué elegante! Este triángulo, con este triángulo, ¿cómo son? Son congruentes. X, gusanito. ¿Gusanito cuánto debe ser esto de aquí? Esto de aquí debe ser X. Pero como es un cuadrado, como es un cuadrado, esto de aquí es 90. Entonces tú tendrías que 2X es igual a 90. ¿X cuánto vale? X vale 45 grados. Y esto sería nuestra respuesta. Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están diciendo que esto de aquí es un paralelogramo. Nos dicen que CE es igual a 2AE. Vamos a suponer que AE sea K. Entonces, si AE es K, CE ¿cuánto sería? Sería 2K. Y también nos están diciendo que AH es igual a HB. Vamos a suponer que sea A minúscula, A minúscula. Nos están pidiendo hallar X. Ya mira, lo que vamos a hacer en este problema es aprovechar. Aprovechar que nos están diciendo que esto es un paralelogramo. Si esto de acá es 3X, esto de acá ¿cuánto sería? Sería 3X. Ahora vamos a aprovechar esto de aquí. A, A. Entonces mira, vamos a trazar esto desde B hasta E. Para que se forme este triángulo. Observa. Si esto es 90, esto sería 90. Date cuenta. A, 90. A esto vamos a llamarle gusanito. A, 90, gusanito. Estos triángulos son congruentes. 3X, gusanito. Entonces, ¿esto cuándo sería? Esto sería 3X, ¿no? 3X, gusanito. Ahora, muchos alumnitos llegan hasta aquí nomás. De ahí ya no saben qué hacer. Entonces aquí tú tienes que tener un buen ojo. Date cuenta de esto. A, B, C, D es un paralelogramo. O sea, esto es paralelo a esto de aquí. ¿Sí o no? Y mira, observa lo siguiente. 3X, X. Observa. Pan, pan, 3X, X. Esto más esto va a ser igual a esto de aquí. ¿Recuerdas el tema de ángulos? Esto más esto va a ser igual a esto de aquí. O sea, 3X más X va a ser igual a esto de aquí. Y esto, ¿cuánto sería? Sería 4X. Ya está. Bien interesante. Ahora, observa lo que se ha formado. Algo increíble. 2X, 4X. El doble, ¿sí o no? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a trazar esto de aquí. Trazamos de aquí a aquí. Pero, con la intención de que este angulito sea 2X. ¿Por qué? Porque 2X, 2X es un triángulo isósceles. Encima, mira. 2X más 2X te da 4X. Y aquí has formado otro isósceles. Y eso es interesante. Ahora, mira, atento. 90, K. Entonces, 90, ¿esto cuánto sería? Sería K. En un inicio te había dicho que son congruentes. 4X, K. 4X, K. 2X, K. 2X, esto de acá sería K. De aquí a aquí. Y como todo es 2K, esto también sería K. K más K, 2K. Y observa esto. K, K, K. Esto es un triángulo equilátero. Así que 4X, ¿a qué sería igual? 4X sería igual a 60 grados. Y X, ¿cuánto sería? X sería 15 grados. Y esto sería la respuesta. Tú tienes que darte cuenta de esta jugada de aquí. Esto para mí ha sido lo más, por así llamarlo, importante. Porque muchos se quedan en ese punto. ¿Ok? Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están dando este trapecio. Nos dicen que M es punto medio de AC y N es punto medio de BD. Nos dicen también que AC vale 10 y nos están pidiendo calcular MN. A eso le he llamado X. Ya mira, atento. M punto medio de AC, N punto medio de BD. Entonces, por propiedad del trapecio, este X sería igual a qué? Sería igual a lo siguiente. Vamos a suponer que esto de aquí sea A minúscula y esto de aquí sea B minúscula. X va a ser igual a A menos B dividido entre 2. Si nosotros conocemos cuánto vale A menos B, ya hemos conocido X. Ahora, tú puedes estar diciendo, y oye, ¿cómo voy a conocer A menos B? Ya, eso lo conocemos aprovechando estos datos. Mira lo que vamos a hacer. De aquí vamos a trazar una paralela a esto de aquí. Mira, observa. Pum. Hemos trazado una paralela a esto de aquí. Ahora, prolongamos esto de aquí. Y observa. B, C, A, a esto le llamamos E. B, C, A, E es un paralelogramo. Entonces, si esto de acá es 2 alfa, esto de aquí es 2 alfa. Y observa. Si esto es 90, esto es 90. Y ahora tú puedes estar diciendo, y oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esa jugada? Se me ocurrió por lo siguiente. Mira, alfa, 2 alfa. Y por así llamarlo, se te ha formado un triángulo. Más o menos por ahí va la cosa. Y mira, si esto es B, como es un paralelogramo, esto también sería B. AC vale 10. Entonces, como es un paralelogramo, BE, ¿cuánto vale? También vale 10. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Atento a esta jugada. De aquí, tú puedes trazar así, se forma un ángulo. Trazar así, se forma otro ángulo. Nosotros vamos a trazar de esta forma, tal que este angulito sea alfa. Y tú dirás, ¿por qué le has dado esa condición, ese trazo? Porque mira, si nosotros a este angulito le damos el valor de alfa, al hacer esto de aquí, este angulito, ¿cuánto va a hacer? Tú sabes que esto más esto, te tiene que dar esto de aquí. Entonces, ¿esto cuánto es? Esto es alfa. Y es elegante, ¿no? Alfa, alfa, dos alfa, alfa, alfa. Si esto es 10, esto de aquí, ¿cuánto es? Es 10. Ahora, tú puedes estar diciendo, Oye, ¿y qué más hago? Mira toda esta figura. Todo, todo. Mira todo. Y observa lo que tienes aquí. Observa esto. Tienes que ser un buen observador. Observa esto. Alfa, alfa. Y un triángulo grandazo, ¿sí o no? Mira. Alfa, 90, lo de negro. Y para esto de acá. Alfa, 90, esto de negro. ¿Ok? Entonces, esto es congruente a esto de aquí. Así que esto va a ser igual a esto. Entonces, tendríamos que 10 más B, ¿a qué sería igual? Sería igual a A. Y aquí tenemos que 10 es igual a A menos B. Entonces, A menos B, ¿cuánto es? 10. Pero X es 10 entre 2. Así que X es igual a 5. Y esto sería la respuesta, amiguitos. Y esto sería la respuesta, amiguitos. Y esto sería la respuesta, amiguitos. Y esto sería la respuesta, amiguitos.